¡Báilalo, Emanuel! ¡Báilalo! ¡Con Yesenia! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Ea! 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 Buenos días, comadrita, ¿cómo estás? ¿Cómo le van? ¿Por qué usted está tan solita? Le vamos a festejar Buenos días, comadrita, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Por qué usted está tan solita? Le vamos a festejar Desde lejos he venido desde Tizla Paraca A cantarle los papakis como se cantan allá Desde lejos he venido desde Tizla Paraca A cantarle los papakis como se cantan allá Y un saludo para todas las personas que hoy cumplen años Que vivan muchos años, muchas felicidades ¡Eso es lo básico! ¡Sí, señor! Yo no sé si será aquí o será más adelante Pero dicen que aquí vive la perla con los diamantes Yo no sé si será aquí o será más adelante Pero dicen que aquí vive la perla con los diamantes Esta casa está a medida con cien barras de virtud Y las copas que me tomen todas van a tu salud Esta casa está a medida con cien barras de virtud Y las copas que me tomen todas van a tu salud Y tráiganme otra botella o una cajita de chelas Que arriba los esposados, ahí a los tamarindos Desde lejos he venido brincando los tepanoles Desde lejos he venido brincando los tepanoles Solo por venir a ver la soyota de pozole A mi compadrito Beto le vamos a suplicar Que ya deje los mercales y se ponga a trabajar A mi compadrito Beto le vamos a suplicar Que ya deje los mercales y se ponga a trabajar Por esta calle me voy y por la otra doy la vuelta Volveremos de aquí a un año si Dios la vida nos presta Por esta calle me voy y por la otra doy la vuelta Volveremos de aquí a un año si Dios la vida nos presta Y la fiesta sigue y sigue y no se vayan a agüitar Ya se van los laguneros a tocar a otro lugar Y la fiesta sigue y sigue y no se vayan a agüitar Ya se van los laguneros a tocar a otro lugar Movimiento Para todos los paisanos que radican allá en la Unión Americana Un saludo especial Si señor Con placidos se llaman los papás Muchas gracias por el infinito